Vamos a hacer unas papas majadas, súper especiales, brutales, divinas. ¡Hello! ¿Escuchaste? O te mete un papazo. ¡Hello! Vas a coger las papas estas, ¿verdad? Le vas a picar la punta, le vas a picar la ya, en fin. Y vas a pegarla, a montarla. Todas, una por una. ¡Ay, pero dónde está el guayador, el pelador o lo que sea de la papa! Pues yo no sé. Yo cogí este cuchillo que estaba ahí. Y tener cuidado que no te lleve una uña, una pezuña, un nudillo, en fin. Si está la papa muy fría, ponle servilleta porque si no te vas a congelar los dedos, peor que frozen. Coge la papita esta, las pica por la mitad, por la otra mitad. Y ya tú sabes, cha, 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 a lo yaquichín. Así que venimos, ¿verdad? Luego de eso, cogemos, las picamos por la mitad así, a que estén así en cuadritos, tú sabes. Y cogemos todas estas papitas, ¡pa! Las picamos y las vamos a recoger como si hubiésemos ganado un partido de póker. ¡Brrr! Ahí está. Después que el agua esté hirviendo ahí, tú le echas agua, lo que tú quieras, sal, mantequilla, aceite, mera, en verdad. Lo que te dé la gana, vas a tirar todas esas papas ahí. Hasta que esas papas estén bien blanditas. Te vas a coger el paño este y las meneas para que las acomodes. Y luego, después yo no sé cuántos minutos, le metes el cuchillo. Si tú ves como que el cuchillo las corta bastante bien, pues tú sabes. La sacas, le botas el agua y vas a tirarle la mantequilla de tri y vas a pegarla, majal eso lo mejor que puedas. Maja, maja, maja. ¡Hello! Lo mejor que puedas. Vas a coger ahora, ¿verdad? La cuestión esa de dividir la papa esta. Los dos platos estos. Y la vas a abrir así y le vas a echar color rojo. Y la cantidad que tú quieras, pega a menial eso por ahí para abajo hasta que tú veas que quedó, mera, brrrr. De este colorcito tan chulo, tan bello. Mira ese rojo. Vas a hacer lo mismo con el azul. Le das rayete como que aquí me mando un montón. Anyway, y pega, mezclala, 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 mezclala. Hasta que tú veas que este azulito así, bien lindo. Y se vean las dos así, mira, rojo y azul. Coge ahora con la cuestión esta de mantecado. Y vas a poner la papa blanca ahí en el centro o en la esquina, en verdad, donde te dé la gana. Lo mismo con la azul y lo mismo con la roja. ¡Ave María! Le ponen la chuletita en el centro. Mira qué cosita más bella. ¡Ah, ah, ah, ah! Vamos a darle vueltita. Que eso no se ve divino. Lo que le faltan ahí son los fuegos artificiales. Puede estar bien, ¿verdad? De ese estilo allá. Un poquito más mezclada, en bolita o mezclada. Y ahí tú decides. Tú coges el piquete y el flow que te encante. Estilo mezcladation, estilo en bolita. También puedes hacer un pastelón. Puedes imaginar, usar tu creatividad, tu imaginación. En fin, lo que a ti te dé la gana de hacer con esas papas. ¡En fin! Así que si te gustó este video, dale chea, chea, chea. Hasta que te da el triti. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Ennacha, TikTok, YouTube. ¡Hello! Activa la campanita para que seas tú el primero en ver mis videos. Así que comenta, 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 que los leo. No olvides darle chea. ¡Aplausos! Gracias.